Adelante Round 1475 deja a Jimeno Ippo Titulado, Ojo Izquierdo Cuarto round Y Machiba ensangrentado Como que Machiba responde con unos golpes El campeón lo defiende Igualmente que el campeón responde Machiba también lo defiende Ninguno es capaz de conectar un golpe limpio Una derecha alta y una baja Desde una distancia cómoda Como un pilar de hierro que impide el avance del campeón Mientras tanto Si el sigue sangrando más El doctor entenderá esto El necesita obviamente sobrevivir Para volver a su esquina neutral Y tener la hemorragia Solo quedan 40 segundos del cuarto round ¿Qué va a pasar? Eso es mucha sangre Si golpea el corte de nuevo Eso será todo ¿verdad? Vamos confía en el No va a dejar que el se acerque Vamos Machiba Pero en uno de esos Vemos como el campeón se atentra A través de uno de los hechazos de Machiba El campeón hace el lado de la derecha Y presiona Obviamente esto impacta al público Ya que no puede creer que el campeón Ahí entra con facilidad Vemos como el campeón responde con un golpe Machiba que defiende rápidamente Pero este golpe Pero este golpe lo ha dirigido directamente A su ojo izquierdo Obviamente Él está apuntando al corte Obviamente No jodas Quiero decir Lo entiendo Pero aún así No puedo creer que haya llegado a esta situación El retador mantiene una Ferra guardia izquierda No se deja arrastrar Por un combate de golpes Obviamente Machiba no quiere que le sigan Compeando en ese lado izquierdo Para que no sangre más Así que toma distancia Del campeón del mundo Es bastante obvio Que está tomando distancia De haber sangrado en su ojo Quizás no pueda ver bien A mi distancia Puede ser Pero aún así Esto es raro para él Quiero decir Es una chiva Es el tipo que le encanta las palizas Pero para él Estar huyendo de esta manera Ha estado en situaciones como esta antes Y cada vez Él ganó Forzando una pelea Esto No es lo mismo Que antes Dice Takamura Ya que obviamente Su ponente está a otro nivel Si tomas medias a medias Como esas Obviamente Antes de que te des cuenta Esa sangre será una parada médica Y eso es muy cierto Lo que dice Takamura Tienes mucha razón Está luchando contra el campeón del mundo Después de todo Esto es Una pelea por el título mundial Veamos como el público Todavía sigue En la expectativa De como acabará esta pelea Mientras veamos Como Machiba Sigue tomando más Y más distancia del campeón Para no quedar Alguna pelea de golpes Pero aún así El campeón sigue con ser remitida Acercándose a Machiba Lanzando un golpe Quedan 25 segundos Machiba Defiende a pesar de todo Pero obviamente El público Vi que aguante Que aguante todo esto Que lo abraza Tal vez Que haga un clinch Pero dice No de ninguna manera No de ninguna manera Cómo hacer un clinch Es demasiado cerca Es muy peligroso Así que le dice Que solo huye del lugar Obviamente Machiba no puede ver bien Literalmente Su ojo izquierdo Se ha cegado por la sangre Ya no puede ver Ni la mierda Con la izquierda Obviamente En ese instante Vemos como el campeón Se adentra A través del lado ciego De Machiba Queda 20 segundos Y Machiba se pregunta ¿Dónde está el campeón? En ese instante Cuando trata de moverse Choca con el pie delantero Del campeón Haciendo que pierde El equilibrio El campeón Aprovecha eso Y lanza un golpe Literalmente Este Botándolo A la esquina neutral Este impacte Al público Nuevamente Ya que no pueden Queer como Machiba Está siendo arrastrado En la esquina Sin un esfuerzo Obviamente Machiba está atrapado El campeón Está atrapado En la esquina neutral Y obviamente El campeón Ni siquiera floja Ni un segundo Golpe tras golpe Tras golpe El campeón Es una locomotora No quiere dejar A Machiba en paz Pero el tratador Por su parte Se mira a bajar La guardia Ya que Por su parte No hay salida A pesar de todo Pero en cada uno De los golpes Del campeón Hace que brote La sangre Cada vez más A pesar de eso Quedan 15 segundos Está golpeando A Van Corte Incluso a través De su guardia Esa sangre Veo sangre Vamos ¿Cuánto falta? Falta demasiado Por la parte De Ipo Le pide que resista Su entrenador Le pide que no baje La guardia Por la parte Del entrenador De Rosario Dice Vamos Aplastarlo De esa manera Sigue así Pero entonces Vemos como El lado maligno De Machiba Comienza a salir Y dice Este puto Mira El round casi terminado Este puto Está cerca ¿Verdad? Y tiene la cabeza Agacha Y el codo Y el codo En la nuca Si Ese codo Eso hará que Aprenda a comportarse Vemos como Machiba Está apuntada Un corazón Directamente De la nuca Del cambio En el mundo Obviamente Es una falta Indiscutible Pero aún así En ese entonces Suena la campana Acabando El cuarto round Machiba Se queda Con las ansias Pero por una Puerta buena Porque si no Había sido descalificado Por ese detenimiento Obviamente Todo el público Vio las intenciones De Machiba Todos están impactados Por la parte De ese hombre Muy diferente Está alegre Ya que esperaba Esa reacción De Machiba De igual manera El camino al mundo Se queda mirando Fijamente a Machiba Ya que también Vio sus intenciones De darle un corazón Directamente En ese momento Pero aún así Se queda Con las ansias Se queda mirando Fijamente Y después Viene el árbitro Y dice que se vaya A sus esquinas Neutrales Rápidamente El equipo De Machiba Va a socorrerlo Ya que ha hecho Un buen trabajo Soportando Ya que ahora Y se encargarán De tener la hemorragia Y la sangre Que está sangrando En existentes Ya que Obviamente Ellos definitivamente Van a arreglar Todo aquello Para que estén listos Para el próximo round ¿Crees que vamos a dejar Que el combate Por el título mundial Termine así? Has llegado hasta aquí ¿No? Dicen todo el entendimiento Que exista para este día Confía en nosotros Dejaremos Dejaremos luchar Hasta el final Obviamente Mientras su entrenador Le estaba secando El sudor Y obviamente Tiene un ensangrado Se percata De una presencia Obviamente Es lo que ve Que eso Lo que acaba De sentir En ese entonces Así que le pregunta A su usador Que sucede Mientras Mientras vemos Como el lado maligno De Machiva Ha florecido Bastante Desde ese entonces Así que Quizás Machiva Obviamente No está En sus cabales En estos momentos Y eso es muy cierto Y es que Vemos unos ojos Desorbitantes Por parte de él En el último panel Del capítulo Acabando así Este capítulo Así que Bien muchachos A ustedes ¿Qué aprecio De este nuevo capítulo Deja a Jimmy Dejame un comentario Para estar Respondiendo A cada uno De ustedes También Si te ha gustado Este video Dale like Suscríbete Si te ha suscrito Activa la campanita Desactiva Y duérale Activarla Para que así YouTube Te notifique Cada vez Que suba Un nuevo video